Aquí con mi compañerito, que siempre está conmigo. ¿Cómo están mis queridos suscriptores del canal El Patio Trasero? Yo soy Adriana. Hoy quiero compartirles un video pequeñito acerca de una empresa que estuvo presente en la exposición de Orquídeas de acá de Risaralda. Y esa se llama Confiabonos. Me pareció una empresa muy organizada de abonos ecológicos no agresivos a la tierra. Y pues es una empresa de Colombia. Y preparados con tecnología, última tecnología, último conocimiento. Han estudiado mucho para hacerlo. Entonces, pues yo entrevisté al señor, hablé con él bastante rato. Y les quiero pasar un videíto rapidito. Y ahí les dejo las direcciones donde lo pueden contactar. A los que les gusta la huerta, para los que les gustan las suculentas, las crasas, las plantas crasas. A las que les gustan las orquídeas, los anturios. Ahí tienen para que puedan escoger. Es una empresa que tiene la sede principal en Bogotá. Despachan a cualquier lugar del país. Y también me dijo que internacionalmente. Entonces, pues ahí les dejo la información. Y la... A su disposición. Aquí en el canal, el patio trasero. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Con FIA Bonos, una empresa de personas en condición de discapacidad de las fuerzas militares. Miren qué cantidad de productos que tienen. Y todos son orgánicos. Voy a presentarles al señor. Está desde 2010. ¿Cómo serán conocedores de esto? ¿Dónde lo pueden conseguir? Confia Bonos en el Facebook. Y en el Instagram en arroba confiabonoscall. Y la página es www.confiabonos.co El sitio web, el whatsapp y miren los sustratos. Tienen fertilizantes, control de plaga, control de hongos y para el cuidado del jardín. Tienen para todo. Vean. Hermiturba. Chips de coco picado. Turba canadiense y capote. Harina de hueso. Ah, y miren la dolomita que está. Que son fertilizantes. Siempre le echamos dolomita a los árboles para que empiecen a producir. Uy, perlita. Miren. La perlita para las suculentas. Musgo. Para florecer la orquídea. Hacer florecer la orquídea. Todo es orgánico. Miren, sustrato para orquídeas. Pino pátula. Hormonas de crecimiento. Permiculita. Piedra pomes. No, tienen una cantidad, una gama de productos. Bueno, yo ya le hice la presentación. Bueno, yo ya le hice la presentación. Él es un representante de la empresa de la que estamos hablando, de Confia Bonos. Como ya les he mostrado la cantidad de productos que están vendiendo. Su casa matriz, por decirlo así, está en la ciudad de Bogotá. Pero los pueden conseguir en los teléfonos que les he pasado y que les voy a dejar en la caja. Porque tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen Instagram. Y ahí los pueden conseguir y hacen despachos a todas las regiones del país. Y fuera del país. Y fuera del país. Tenemos, todo es totalmente orgánico. Tienen toda la gama. Nosotros que somos tan, ahorita que están tan de moda, las crasas, los, las suculentas y los cactus. Ellos tienen la vermiculita, tienen la piedra pomes, tienen el sustrato para sembrar. Por aquí lo tenemos. Tienen también, me decía que tienen para sembrar orquídeas. Tenemos el micorrisas. El micorrisas es un producto hidrosoluble para cuando las plantas no florecen o digamos que dejaron de florecer. Entonces le aplicamos el micorrisas. ¿Qué hace el micorrisas? El micorrisas lo que hace es que despierta nuevamente la molécula y el pH de la planta. Y ayuda para las simbiosis de la planta para que ella nuevamente comience a botonear. Tenemos el florecero orquídeas que ese está creado genéticamente solo para las orquídeas. Ese ganó premio en Holanda, el premio Quality Organic. Tenemos el fertilizante mineralizado. También para las orquídeas. Ese no, ese es para todo tipo de planta. Para todo tipo de planta. Para las orquídeas. ¿Dónde está este? El, 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 este es el mineralizado. Y el que ganó premio es? Ese fertilizante mineralizado también ganó premio en México. Y tenemos la hormona de crecimiento que ganó el premio en Francia. La hormona que es la que está allá. Esa ganó el premio de la legión francesa. Y tenemos con el humus de lombriz el premio Carlos Arturo Ángel aquí en Colombia. Con el humus de lombriz. Sí, señora. Carlos Arturo Ángel. Y hubo una persona, hubo un holandés, que nos dio la oportunidad de ir a Holanda con todos los gastos pagos. Y nos donaron todo el conocimiento de la tecnología orgánica de Holanda. Entonces nosotros vinimos, empezamos a crear las fórmulas para crear los productos que usted ve hoy en día en vitrina. Y ya hemos ido a participar a Holanda, a Francia, a México, a España. Nos hemos traído premios de allá. No han sido premios remunerados como tal, pero ha sido un logro muy grande. Porque aunque no hemos ganado, digamos, dinero, hemos ganado conocimiento. Y también tienen esa experiencia para avalar toda clase de los productos. Exacto. En este momento nosotros somos el abono número uno en toda Latinoamérica. Y somos el tercer abono a nivel mundial. Imagínese. Si en caso de que alguien requiera, quiera conferencias de parte de nosotros, Realmente gratis, vamos al lugar donde nos inviten. Lo único que nosotros pedimos es que nos apoyen con el transporte, comida y estadía. De resto, nosotros no cobramos un peso porque tenemos un lema de que Dios dijo que de gratis recibieron, de gratis bien. Gracias a Dios. Entonces nosotros recibimos gratis este conocimiento y gratis lo compartimos. Y aclarando de que todos nuestros productos están certificados por el ICA. Por el ICA. Muy importante eso. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.